Sábado 7 de septiembre del 2024 arranca el segundo torneo del fútbol de la Liga Deportiva General de Nales, divisiones menores, fútbol femenino, fútbol masculino, el coordinador de Singlar, Joaquín Romero, muy buenas tardes. Hola Nelson, buenas tardes. Bueno, contento con este arranque, el día creo que se presta, Joaquín, para ver buen fútbol, para disfrutar un poco de los chicos y las chicas que están jugando. Sí, después de tanta espera por el tiempo, por una cosa por la otra, bueno, gracias a Dios nos salió un día hermoso y bueno, vamos a arrancar la segunda parte del año. Un Singlar que ha tenido un buen torneo en divisiones menores, con las chicas campeonas y subcampeonas que están jugando ahora en este momento. Sí, la verdad que con las chicas una experiencia linda, le tocó llegar a la final en las dos categorías, bueno, una segunda, otra primera, y bueno, en la inferior estamos tratando de formar de los más chiquititos para que lleguen el día de mañana a primera, tenemos por ahí unas categorías medias cortas, los más grandes, los más grandes, pero desde abajo de los más chiquitos tenemos mucha cantidad. Sí, son etapas que se van viviendo en los distintos pueblos, según la cantidad de habitantes, obviamente a veces hay años que son más largos y años que son más cortos. Sí, sí, tal cual, como te digo, por ahí en octava tenemos poca cantidad y en cuarta lo mismo, pero bueno, en sexta hay mucha y de los más chiquitos te formamos de equipo, justamente hoy nos pusimos de acuerdo con Tata y vamos a hacer dos partidos de novena y dos de décima si le damos la posibilidad para que jueguen todos los netos. Sí, que se muevan todos, que disfruten un poco del día, y más con este día, como estábamos diciendo, más que importante, aparte de los papás, la que acompañan permanentemente, es como un premio ver jugar los hijos. Sí, tal cual, además de lo lindo que jueguen todos, se diviertan todos, porque por ahí, como te vuelvo a repetir, son 20 chicos y si le hacemos un partido solo y juegan 20-20 van a jugar pocos minutos, entonces nos pusimos de acuerdo y vamos a hacer dos partidos para que tengan todos al mismo tiempo. Sí, sí, categorías recreativas, necesitan jugar, mostrarse, interactuar, creo que lo que sirve ya es las competitivas, tener las categorías más grandes. Exactamente, exactamente, los más chiquitos tienen que jugar y bueno, obviamente siempre con el premio, que participen de los entrenamientos, eso está, los profes ya saben que el nene que participe de entrenamientos va a tener su premio en jugar los sábados, el que no, tendrá menos minutos los sábados, aunque sean chiquitos, lo que pasa es que queremos acostumbrarlos de esa manera para que cuando lleguen a las categorías más grandes, sepan lo que es la competencia bien. Sí, sí, un ordenamiento, que entiendan los compromisos, los ordenamientos, más allá del divertinato. Exactamente, exactamente, es como decimos, por ahí los más chiquitos, depende mucho de los papás, porque por ahí hay muchos papás que te los llevan en la semana y después los sábados cuando viajás no te los llevan, entonces también queremos inculcarles eso, que tienen que estar en todas las jornadas, entrenamiento y sábado. Bueno, Joaquín, ¿cómo se compone el cuerpo técnico de divisiones menores singles? Bueno, el cuerpo técnico está formado por, en fútbol femenino está Mario Cardoso, con la juvenil y con la infantil está Cata Comino, después en mini cebollita está el profe Gonza, que es jardín de infantes, Gonza Romero, cebollita estoy yo, en décima está Germán Marcerati, el indio, después en novena está Gonza Romero y después en octava, sexta y cuarta está Martín Romero y Juan Martín Traverso. Bueno, que tengan un buen año, seguramente nos vamos a encontrar en otra cancha de fútbol para ver esto, que es lo más lindo, el fútbol, el compartir y el pasar un día lindo. Bueno, sí, como decís vos, esto es lo más lindo para los nenes, la competencia sana, digamos, para que vengan, se diviertan y conozcan a otros amiguitos de otros clubes, y bueno, y después de lo más grande, obviamente competencia, pero también sana para disfrutar del fútbol. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.